amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión voy a enseñarles cómo cambiar el país de spotify así que pues vamos por ello bien lo primero que hacer es irnos al navegador y una vez que estemos en el navegador vamos a escribir lo siguiente que es spotify no en este caso bueno vamos a ponerlo aquí y vamos a irnos a la primera opción que dice spotify premium en este caso vamos clic ahí y bien bueno nos van a aparecer diferentes opciones etcétera vamos a irnos a las tres rayitas de la parte superior derecha y ahí nos vamos a ir a la opción que diga cuenta después que estemos ya aquí en cuenta vamos a deslizarnos hacia abajo y nos va a aparecer vista de la cuenta en general nos pone el nombre de usuario email fecha de nacimiento país o región vamos a darle clic en editar perfil y bien una vez que estemos aquí en editar perfil pues nos van a aparecer los datos que podemos cambiar email contraseña y fecha de nacimiento país o región ustedes van a poderlo cambiar al país que ustedes quieran y una vez que esté listo simplemente van a darle en guardar perfil el perfil se ha guardado y de esta forma puedes cambiar el país o región de tu spotify algo muy importante que deben mencionar es de que es muy diferente hacerlo con la cuenta premium en mi caso la cuenta no es premium pero si ustedes tienen spotify premium les va a pedir una serie de pasos más para cambiar lo que es la región ya que pues es una membresía que estás pagando y pues tienes que cambiar la región con el soporte de spotify entonces es un poquito más complicado pero no imposible y bueno chicos pues espero les haya ayudado este pequeño vídeo si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más vídeos como éste síganos en nuestra cuenta de youtube